Hola, esto es Amor por el Sabor. Soy Pamela Fidalgo, chef corporativa de Coquinaria y los invito a descubrir que todo puede ser gourmet. Ahora les tengo una estupenda propuesta para el mediodía. Vamos a cocinar. Hoy vamos a hacer un wrap de pollo y luego les tengo otra gran sorpresa. Ingredientes Tenemos el pollo, la pechuga en este caso, picada en cubos. Procedemos a hacer la sal. Tenemos los ingredientes, mayonesa, mango y yogur. Entonces, por una cucharada o dos de mayonesa, son dos cucharadas de yogur y dos del puré de mango. Mezclamos estas tres partes en iguales cantidades y como pueden ver, el color está algo pálido. Así que, vamos con la cúrcuma. Aplica color, sabor, pero mucho más suave que un curry en polvo. Vamos a poner el pollo trozado dentro. Lo vamos a incorporar y le agregamos una cucharada de pasa. Estamos listos con nuestra mezcla. Tenemos acá dos tipos de lechuga, escarola y costina. La vamos a cortar delgadita. Son julianas de lechuga. Con esto le vamos a dar una sensación de frescura a los dos wraps. Bueno, acá tenemos una masa de harina, que puede ser como la alternativa norteamericana de un taco. Y vamos a poner la lechuga que picamos de base. Luego, nuestro relleno de pollo, con la mezcla que hicimos con yogur, mayonesa y cúrcuma. Y porque esto es amor por el sabor y nos gustan las cosas ricas de la vida, vamos a poner dos detalles en este wrap. Son almendras estiladas y tostadas y luego cibulet. El ideal para doblar un wrap es afirmarlo con alguna suerte de palito de bambú o de brocheta. Bueno, tenemos listo el primer wrap de pollo. Ahora les voy a presentar otra rápida alternativa en tres pasos para poder preparar otro delicioso wrap. Tenemos el quesillo picado en cubos, el jamón, tomate, aceite de oliva, algo de pimienta, también sal, y para que no falte el amor por el sabor, en este caso, la albahaca. La picamos. En trozos que no sean muy pequeños, queremos encontrarnos con algo de albahaca en la mezcla. Ponemos de base la lechuga. Vamos a armar el relleno, cerramos el wrap, muy parecido a un taco. Esta es una estupenda opción para poder suplir un buen almuerzo. Los espero en otro capítulo de Amor por el sabor. Merda Brunovilletizante. Les易o prefou. Les易o prefou. Nos vemos.